Buenos días, yo llevo a Pugapín, voy a bajar de Vida Sofía. Sí, voy a bajar de ella. Dibes aquí, voy a bajar de ella, voy a bajar de ella. Niña, esta niña, y yo una cara fea, pues, ya pa, me miramos. Frida Sofía publica fotografía inédita que probaría el miedo que le causaba estar con su abuelo. Tras denunciar lo de su abuelo, lo que le hacía cuando ella tenía 5 años. Frida Sofía desató la guerra con declaraciones entre la familia y usuarios de las redes sociales. Algunos famosos que no se han atrevido a exigir pruebas de su acusación, una de ellas fue Nurcamarcos. Por eso, Frida Sofía compartió a través de su cuenta oficial de Instagram la fotografía donde aparece la pequeña de 5 años en brazos de su madre, Alejandra Guzmán, mientras Enrique Guzmán se ríe con ella y Luis Enrique Guzmán detrás de ella, donde ahí se mira a la niña con terror. El punto de esta nota del guapo guapín es si ustedes no creen en esa foto de Frida Sofía como se mira con miedo, si ustedes no le creen a ella es porque ustedes están muy mal y ustedes necesitan lentes. Ya ese es el punto del guapo guapín.